Periodismo independiente. Estamos haciendo histórico. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Periodismo independiente. A través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Desde el sur de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. No sin antes decirles. Kualito Nelly, Buongiorno, Good Morning, Vare Pandubra et Ubra. Y bueno, pues déjenme decirles que es una mañana bastante fría. Tome sus precauciones, salga con el suéter, salga bien abrigado. A pesar de que hace sol, en lo que es las sombras, sí está siendo bastante frito. Bajó mucho la temperatura de ayer a hoy. Que vaya que está haciendo frío. Y bueno, pues vamos a comenzar en este sabadito espectacular con lo que nos dice hoy. Reforma. Vence Madrid al Rayo Vallecano. Con gol de Benzema, Real Madrid venció 1 a 0 al Rayo Vallecano en último periodo en la Liga Española. Pues esto justo antes de la participación en Mundial de Clubs. Y también detienen a un policía en Naucalpan por robo. Y acusa a SFP. Dice fake news el dicho sobre iniciativa privada. También anuncia AMLO, megaproducción de barriles para el 2024. Y reprocha simulación con presupuesto. Diputados de PAN y PRD acusaron simulación de Morena en discusión de paquete económico. Por no considerar cambios y buscar otro apresuradamente. Y bueno, pues es lo que está manejando. Y bueno, ya algunas situaciones de Morena lo están haciendo evidente. PRD y PAN. Y bueno, pues también hay que ver las inconsistencias. Esto va a ser un pleito casado entre los partidos. Cualquier situación que esté haciendo Morena va a ser reprochada por los partidos. Sobre todo PAN, PRD y PRI. Y bueno, pues en este sentido, pues para tratar de desprestigiarlo, ¿no? Cuando ellos han tenido miles, miles de errores, muchas inconsistencias. Hemos tenido el caso de los Moches de PRD también, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué esto va a hacer todos los días. Todos los días el dime y el direte de los partidos contra esto. Es bueno porque también es un contrapeso el que no siempre se hagan las cosas adecuadamente. Bueno, pues para algunos hay que ver si son las formas adecuadas o son estilos nada más o realmente son errores, ¿no? Porque a veces cada quien tiene su estilo de hacer las cosas y algunos piensan que por no hacerlo como ellos lo acostumbran a hacer está mal. Y a veces hay hasta resultados mucho mejores, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues hay que ver qué es lo que dicen y le critican a Morena. Y vamos a ver qué es lo que critican, bueno, los partidos PAN y PRD. Que es la oportunidad que tiene este partido para realmente tratar de hacer un cambio, pues, adecuado, ¿no? Y bueno, también dice que tus audífonos no se enreden. Dice desenredar los audífonos siempre es un fastidio en especial. Dice, sí, llevamos prisa y bueno, pues hay algunas formas, algunas mañitas que uno se toma para que no se enreden los audífonos. Y bueno, pues hay algunos, de hecho hay una forma especial para enredar los cables de tal forma que como un tipo de, este, como un tipo de zigzag, por así decir. Para que no se quiebren los alambres. Y bueno, presupuesto para Navidad, dice, dice la penadora de Morena viene a toda máquina a aprovechar el presupuesto 2019 antes de Navidad y sin que diputados lo ajusten. También propone función pública bajar sueldos a privados. Y presenta AMLO, Plan Nacional de Petróleo. Aquí va a ser una situación complicada porque dice, propone función pública bajar sueldos a privados. Entonces, ahí sí va a haber algún detalle porque bueno, si la iniciativa privada pues es ajena a las situaciones de gobierno, creo que todo mundo tiene derecho a ganar dinero bien, ¿no? Más bien aquí no se está hablando de una crisis y una situación de carestía tremenda. Y esto de apretarnos el cinturón, digo, bueno, está bien, pero en este sentido de hacia dónde se va a ir el dinero, ¿no? Porque desgraciadamente a veces aprieta uno el cinturón cuando es como esas, perdón que lo diga así, como esas personas en casa a la esposa le limitan o a los hijos le limitan el sueldo, le limitan el gasto, ¿no? Cuando hay una casa chica por ahí, ¿no? Entonces hay que ver hacia dónde se está yendo el dinero o hacia dónde se va a ir el dinero en este caso con Morena. Hay que checarlo porque dicen, no, no tengo para ti, pero sí hay fugas por otro lado, ¿no? Entonces hay que ver por qué es esta mentalidad de pobreza, ¿no? Porque es una mentalidad de pobreza el no querer tener dinero, el no querer que la gente gane buen sueldo, tenemos derecho a ganar bien y a que valga la pena que estemos ahí 13, 15 horas en el trabajo, ¿no? Que realmente nos dé para comer, nos dé para vivir, nos dé para vestir, que valga la pena esto y desgraciadamente estos, ese sí, ese gobierno que a veces se van a lo populista un poquito, quieren tener aquí a la gente con frijoles nada más y eso creo que tampoco, ¿no? Y bueno, buscan Ciudad de México erradicar violencia de género, también declina el candidato de Movimiento Ciudadano en favor de Acción Nacional en Monterrey. Y cambiará Donald Trump a Secretario de Interior, también emite un proyecto de Guardia Nacional y fracasa Chivas en Mundial de Clubs, también que Smartphone tiene la mejor cámara y bueno, pues ya mucha gente acostumbra a cambiar su smartphone dentro de lo que son las, pues este fin de año, bueno, pues ya están las tiendas y todo, las opciones para que usted pueda hacer sus cambios. Reprocho de simulación con presupuesto y anuncia AMLO, mega producción de barriles y bueno, ya en la pantalla grande está Grinch, mejor deja ir tu enojo también a la cena para estar al 100% en diciembre y dice trote nocturno. También mueren dos por cada, por una caída de aeronave, persiguen también a la alcaldesa en Guerrero y bueno, pues dice, dice el viaje de nunca acabar. También ganan 61% en CNDH más que el presidente, imagínense lo que les comentaba, en Comisión Nacional de Derechos Humanos ganan más que el presidente y de alguna forma aquí a veces no desquitan su sueldo. Rechaza cervecera consulta, también recién protestas en París, aquí también va a haber una situación de pleito porque bueno, el hecho de que se metan a las ganancias tal cual y a algunos, esta situación de lucro, no de corrupción, sino de lucro dentro de alguna empresa, que de alguna forma puede ser una opción para que algunas personas pues tengan un mejor, un mejor estilo de vida porque realmente los sueldos que están proponiendo a veces el gobierno pues no alcanza para mucho, ¿no? Entonces si alguna persona tiene alguna otra opción, bueno, pues eso es lo que de alguna forma se tendría que quitar, ¿no? Porque entonces o suben los sueldos y para que no aspire la gente a tener otro, o no tengan la necesidad de escoger otro trabajo o corrigen ese tipo de situaciones, bajan los precios en lo que serían, pues los productos, ¿no? Los servicios también. Alerta, hay jugatarios sin posición de tren y no cambio mi dignidad por libertad, lo dice Lula. Y roban 118 millones de camión de valores, también gana Wilbur Champton con Gol de Jiménez y Pájaros de Verano, también sube 120% el robo de motos aseguradas y evacúan zoológico de Gran Bretaña por incendio. También dice, ¿conoce los beneficios del tejocote esta fruta que es rica? Es extraño, no es tan, así tan sabrosa, sabrosa no es, pero tiene muchos beneficios también, es poco conocida y bueno, pero da un sabor al ponche que qué bárbaro. Y bueno, esas, también tenemos pasión en el Azteca y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy, reforma, vamos a ver qué nos dice la prensa. Sí, es un ponchecito que es lo más saludable, tiene mucha, mucha, por el hecho de tener frutas, también mucha vitamina C, muy bueno para esta temporada. Y bueno, la prensa hoy nos dice muere aplastado por un elevador de autos, esto en Benito Juárez. Los hechos se registraron cerca del mediodía en un estacionamiento de unos departamentos y también matan a tiros a tres hombres en un restaurante en Cuautitlan, Iscali. Y también aparece un cadáver con el rostro desfigurado en el río Atoyá, que es lo en Puebla. Autoridades sospechan que el hoy finado fue lanzado al agua. Y bueno, pues Roma también conquistó la piratería, ya está la película de Roma en versión pirata, dicen, en versión pirata. Y bueno, pues también Roma conquistó los pinos y con palomitas y con una gran audiencia, bueno, se estrenó este recinto de los pinos, que es este cine particular que tenían los presidentes, que bueno, que de alguna forma hay que también entender, ¿no? Si son los presidentes también tenían que tener una vida aparte, o sea, no estar. Bueno, pues a mí me gustaría ver, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador en Cinépolis de la zona sur, para que estemos ahí, para que ya se rompa ese turrón, ¿no? En el sentido de que conviva, ¿no? Tanto le criticaron a, perdón, a la gaviota Angélica, le criticaron que fue a las trajineras en Xochimilco, que cómo era posible que ella estuviera en las trajineras, ¿no? O sea, era un viaje a lo mejor muy familiar, era un viaje muy, pues de alguna forma que no iba a gastar tanto, ¿no? Tanto se lo criticaron, pero, o sea, nada más quiero que se sepa o se vea cómo manipulamos las cosas. O sea, en lugar de que digan, ¡guau!, la esposa de Enrique Peña Nieto, del presidente Enrique Peña Nieto, fue, convivió con la gente de Xochimilco y también, bueno, pues se subió a una trajineras común y corriente, como cualquier persona, no se lo alabaron, ¿no? Al contrario, como era una persona, a lo mejor que desgraciadamente estamos viendo esta parte, que ya no fue non grata, dice, de ser la artista querida. Bueno, pues en Sarta, dice, en un tráiler, está grave esto en Tampico, sufrió probable fractura en la pierna derecha, además de golpes internos en otras partes del cuerpo, terrible accidente, vemos aquí. Y esto nos lo dice la prensa. Y bueno, también, lamentablemente, dice, muere aplastado por un elevador de autos en la Benito Juárez. Y matan a tiros a tres hombres en un restaurante de Cuauhtitlán, Iscali. La violencia cada vez es más terrible en el Estado de México y en la Ciudad de México. Las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen que poner cartas en el asunto, porque realmente la situación está muy, muy complicada. Y bueno, también, dice Roma, conquista la piratería y Andrea Toscano, la mexicana, que conquistará Miss Universo 2018. Y Johnson & Johnson sabía desde hace años que su talco causaba cáncer. Y ahora, bueno, pues es, ahora ya están, pues de alguna forma, chequeando las consecuencias. También se registra la fuga de agua en Coyoacán. A causa de la fuerza de agua, el pavimento se rompió. Y bueno, también, da macho que su camioneta contra la entrada del metro potrero. Y vaya que destruyó la entrada de este metro. Vemos las imágenes también. Y vive, para contarlo, también muere un motociclista al ser atropellado en Azcapotzalco. Mientras unos son afortunados en el metro, otros no corren con tanta suerte. Y también universitarios ganan premio por restauración de El Caballito. También Álvaro Uprigón activa el programa de invierno. Y plan de hidrocarburos permitirá rescatar petróleo mexicano, lo dice Ámilo. También gran parte del país vivirá un fin de semana bastante frío. Que vaya que sí está haciendo frío. Corre el aire bastante frío en este día, en este sabadito espectacular. Y bueno, pues, tendremos este domingo también, hará mucho frío. Y bueno, la Fiscalía Española acusa a Shakira por seis delitos fiscales. También Taylor de Sweet celebra cumpleaños con un adelanto en Netflix de su nueva gira. Y Chivas queda fuera del mundial también. Kashima gana tres a dos a Chivas. Y dice, las polémicas de la final. Dice, y China confirma la suspensión de aranceles a vehículos estadounidenses. También Árbol de Navidad y Nochebuena. Es una tradición, ya hay muchos mercaditos. Dice, una tradición a la baja, ¿no? El Árbol de Navidad y la Nochebuena. Ya casi nadie compra, dicen. Pero bueno, yo creo que todavía sigue viva esta tradición. No hay mucha gente que sí les gusta. Bueno, a mí sí me gusta ir a ver los nacimientos y todos estos puestecitos en el mercado, ¿no? De los animalitos y las figuritas, los árboles. Hay muchos lugares en Coyoacán. Hay un lugar muy padre donde, bueno, ahí en el centro de Coyoacán, donde está el mercadito. Donde están realmente unos árboles bien bonitos que en verdad vale la pena que vaya. Por lo menos ir a ver, a distraerse un ratito. Dice, celebra tu posada a bajo costo. Y bueno, pues hay varios lugares muy icónicos. En Guerrero, en la Colonia Guerrero hay un mercado muy bonito. Donde realmente se ponen ahí todos los puestecitos de animalitos y de pastorcitos y figuritas para el nacimiento. También hay portales, ¿no? En estos lugares icónicos. Que he visto que son bonitos, que son agradables para ir. Que por lo menos usted puede ir ahí a conseguir. Hay unas figuritas bien bonitas. Y puede ir usted a pasársela un ratito. Y así usted gusta. Se puede comer en, sobre todo en portales. Igual en Guerrero se puede comer unas carnitas muy ricas. Unos esquinos. Igual también por ahí creo que hay esquites. Y bueno, puede dar una vuelta por ahí. Y déjeme decirle que por ejemplo en Guerrero, en la Colonia Guerrero, está lo que es la iglesia de San Martín de Porres. Si no me equivoco. Esta iglesia, ahí, bueno, pues alberga lo que es el Nazareno. Esa historia de ese Nazareno es la única imagen que yo recuerdo. He visto y visitado varias iglesias. En donde está Jesús, precisamente en esta escena donde lo agarraron, lo apresaron. Y está preso, ¿no? El Nazareno después del golpe lo tiene preso. Creo que es la única iglesia que lo tiene en esta imagen, pero hermosísima. También es muy icónico esta iglesia. Así como la del Cristo del Veneno que usted puede visitar. Pero esto ya preparándonos para Semana Santa. Pero bueno, todavía estamos aquí en Navidad y les había comentado. Dicen que no hay, si no hubiera un nacimiento, no va a haber una resurrección, ¿no? En esta situación es como el principio y el culmen. Son las dos etapas fuertes de lo que sería el catolicismo. Y bueno, pues así un poquito vamos a ver también, por ejemplo, qué significan los pececitos, los pastorcitos, ¿no? Cada figurita dentro del nacimiento. Y bueno, pues ya saben quién trató de evangelizar a todas las personas. Fue San Francisco de Asís. Fue quien instauró esta imagen icónica del nacimiento. Y bueno, pues es el breviario cultural sobre el nacimiento y Navidad de este día. Y la jornada hoy nos dice, dice, AMLO presenta plan de rescate de la industria petrolera. También prevén aprobar la próxima semana creación de la Guardia Nacional. López Obrador anuncia inversiones de 22.500 millones de pesos al sector salud. También anuncia a Donald Trump próxima renuncia de su secretario del Interior. También AMLO presenta hoy en Campeche el plan nacional petrolero. Y deja la corte para enero fallos sobre ley que baja salarios. También tenemos que Andrés Peñalosa suple a Basilio González en Conasami. El presupuesto refleja plan de rescate del país, señala Pavierna. Y es listo para colaborar en proyecto de salud de AMLO. Y Carlos Martínez toma posesión al frente de Infonavit. También el gobierno de Estados Unidos se deslinda de la muerte de la niña en una estación migratoria. Donald Trump ordenó los pagos y sabía que violaba la ley de Secoen. Y Nicaragua, policía, ya en la redacción del periódico El Confidencial. También legisladores buscan autonomía de Internet en Rusia. Demand on Investigation. Dice Jacqueline, a siete años, de siete años, murió en la frontera, que estaba custodiada. Y dice, urge el Congreso que se hable sobre esta investigación y se publique los resultados. Dice, investigarán la muerte de la niña emigrante bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Y bueno, el hito de los terroristas que Donald Trump inventó para exigir fondos para el muro. También Donald Trump deportó a 141.045 mexicanos en 2018. Y allá, cinco cadáveres en Jalisco presentaban huellas de tortura. Y persisten bajas temperaturas en gran parte de México. Dos muertos en accidente aéreo en Atizapán, en el Estado de México. Y desaparecidos dos mineros tras un derrumbe en Sonora. Y falla interna de Bancomer deja sin salario a burócratas de la Ciudad de México. Y bueno, con recursos turísticos, accesos a cultura para grupos vulnerables. Entonces, mancha urbana en la Ciudad de México ocupa cada vez más suelo de conservación. También bomberos protestan en las 17 estaciones de la Ciudad de México. También déjenme comentarles que todavía no les han depositado a las personas de tercera edad del programa 65 y más. Lo correspondiente al mes de diciembre, sobre todo en la zona de Coyoacán. Y bueno, pues se hace de su conocimiento a las autoridades correspondientes. Dos universidades no pudieron pagar 12 mil trabajadores. También el CONACYT es articulado de prioridades para México. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que el INE es quien ayuda también al CONACYT, ¿no? Las multas de los partidos es para apoyar a CONACYT a lo que sería la ciencia y la tecnología. Y bueno, consejeras de mujeres no logran acuerdo para una nueva dirigencia. Palabra de maestro, libro, testimonio sobre la reforma educativa. Y bueno, pues aquí tenemos también a George Clooney en un anuncio. Que ya estaremos aquí investigando de qué es este anuncio. Pero bueno, hoy sí nos sorprende a George Clooney sobre vestido de caballero. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la jornada del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice Excelsior. Dice nada más, dice Fundación Rafael Tobal y de Teresa. Estará en marcha en breve. También lástima que el arbitraje no esté a la altura de la final. Baños. Kashima, Amblers, frustra sueño de Chivas en el Mundial de Clubs. Y Modric critica ausencia de Messi, Ronaldo en Gala, Balón de Oro. Hayan en Egipto una tumba de 4.400 años de antigüedad. Y fallece el historiador gastronómico Edmundo Escamilla. Usted había escuchado un historiador gastronómico. Qué interesante. Y qué pena que conozcamos estos, pues estos, no oficios, sino estos deberes, lamentablemente por el fallecimiento de las personas, ¿no? Decenas rodean a López Obrador en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y audio de charla del Chapo, con supuesto representante de la FAO, ya corre en redes sociales. Y más de tres horas duró una fuga de agua en la calle de Limán, en la colonia Pedregal de Carrasco, esto en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán. Déjenme decirles que en la delegación Coyoacán se están abriendo las calles. Y se están cuarteando, entonces hacemos la invitación a el alcalde Negrete, que ya empieza a darse un tour por las calles, porque se están empezando a abrir. Entonces, pasamos esta nota hoy, 15 de diciembre de 2018, para que las autoridades, bueno, pues tomen cartas en el asunto, dice. Y Caravana Migrante, sus integrantes se instalan en una bodega de Tijuana, también sufrida victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano. Bueno, los merengues, dice, ganaron por uno a cero en la jornada 16 del fútbol español. El Real Madrid clásico, clásico de los grandes, de los merengues del deporte español, también Cruz Azul y América por el campeonato del fútbol americano, mexicano, perdón. Y dice, bueno, Cruz Azul y América, ¿quién le va a usted? Se antoja un Cruz Azul, ¿no? Un Cruz Azul que gane. América está fuerte también, y bueno, ambos clubes disfrutarán el día de mañana, domingo, la vuelta en el Estadio Azteca. El de ida estuvo así como medio flojón. La gente no estuvo muy a gusto con los resultados, pero bueno, ya veremos que mañana es cuando es el desquite. Ojalá que den un verdadero partido, en verdad, porque es un clásico, Cruz Azul contra América. Y elige UABC a nuevo rector, es consejero de CEA. Daniel Octavio Valdés Delgadillo estará al frente de la universidad por los próximos cuatro años. Y actualmente, dice, también dirige la Facultad de Derecho. Y Pájaros de Verano gana Festival de Cine de La Habana. El resto de los premios coral fueron ganados principalmente por México. Felicidades a México, Uruguay, Perú y Argentina, Cuba. Solo alcanzó lauros otorgados por el jurado. Y pese a las diferencias, OPE puede lograr acuerdos. Irán ha demostrado la capacidad de sus miembros para mantener conversaciones y alcanzar importantes resultados, dijo el ministro de Petróleo irani. Y bueno, pues esto es lo que nos informa la jornada del día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el señor. Excel, si hoy nos informa, dice... Sigue, dice que siempre no regresa Juanga hoy sino hasta enero. Imagínense que siempre no regresará Juanga hoy sino hasta enero. Bueno, esto de que supuestamente está vivo yo creo que me da un infarto de verlo. Qué terrible cosa, ¿no? Situación, jugar con la gente en este sentido. Pero bueno, López Obrador busca fuerte incremento en producción petrolera. Y dice, todo listo para el concierto Voces de Mujeres en el Zócalo. Gobierno de Nicaragua allana y confisca un medio opositorio ONG. Sheinbaum quiere erradicar la violencia de género en la Ciudad de México. También, bueno, pues hoy la calidad del aire en Aguascalientes será regular, regular en Mexicali. Saltillo será buena, Chihuahua es buena y en la Ciudad de México también será regular. Y bueno, pese a desacuerdos, Morena alista dictamen de Guardia Nacional. Función pública pide a empresarios bajar altos salarios y miles reclaman pensiones dignas en España. Trabajador de mantenimiento muere aplastado por un elevador. También mañana se dará a conocer el censo de damnificados en la Ciudad de México. Y Chicherito asiste a West Ham y la Cuarto Triunfo. Y dice, estos problemas de pareja aparecen en la época navideña. Hay una película padrísima que habla también sobre algunos problemas de pareja en esta época navideña casualmente. Ni en tu casa ni en la mía. Excelente película que, bueno, para pasar el rato está muy muy bien. Pero realmente en esto de la cineterapia realmente habla sobre que a veces pensamos o queremos la pareja perfecta, ¿no? Queremos la pareja perfecta, pero muchas veces no se da, ¿no? Y casi casi los que viven y los que realmente, pues, se aman y forman familias, pues son las personas más totalmente disparejas, disfuncionales a veces. Y estas personas sobre, que dicen, bueno, vemos ahí incluso, por ejemplo, un caso de la mamá que se enamora del amigo del hijo, ¿no? O sea, una situación complicada. O vemos algunas situaciones que estos chicos querían todo perfecto. Y al final, bueno, cuando piden el compromiso, pues se rompen los lazos en la pareja. Y, bueno, todas estas situaciones de pareja que se dan, y varias parejas de tipos y problemáticas. Y sobre todo, ¿no? Cuando se conoce una, la familia del otro. Y sobre todo en estas épocas navideñas y se intenta quedar bien y se descubren tantas cosas. Bueno, ya no los platico, les platico. Búsquenla en internet. Búsquenlo en su, en su, dicen, en su blockbuster preferido, que ya no hay casi blockbuster. Pero, bueno, pueden buscar en algún lugar, en el Mix-Up, por ahí, obviamente, en el comercial. Dice que vale la pena hacerle promoción a Mix-Up. Pueden encontrar esta película. Ni en tu casa, ni en la mía. Un excelente film para estas vacaciones decembrinas. Dice, estos problemas de pareja aparecen en la época navideña. También dice, así será el estadio de la final mundial 2022. Un estadio que parece el Arca de Noé. Bastante impresionante. Y, bueno, también, dice, entrega Cruz Roja ayuda a damnificados del 19 de septiembre. Revisa Sheinbaum condiciones laborales de policías de Cuauhtémoc. Y toma previsiones viales porque hay mercados y romerías en la Ciudad de México. También evacúan un zoológico en Reino Unido debido a un incendio. Y, bueno, pues, esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas. 24 horas el diario Sin Límites. Hoy nos informa. Dice, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Por tercera semana consecutiva, Peso cierra con ganancia. Y, bueno, AMLO dice, presenta plan para producción de hidrocarburos. Lo compara con expropiación petrolera. Y, bueno, pues, también lo que tendría que retomar son algunas otras cosas que han perdido o vendido, ¿no? El agua que supuestamente la estaban privatizando. Y el Frente Frío número 17 provocará temperaturas de hasta menos 5 grados en casi todo el país. También Chivas queda fuera del Mundial de Clubs. Pierde 3 a 2 ante Kashima Antels. También suman 59 detenidos en París tras las protestas de chalecos amarillos. Y, bueno, pues, también investigación de trama rusa es una casa de brujas, dice Donald Trump. Y Carlos Guzmán se despide de monarcas. Necaxa le da la bienvenida. También David López, cara de margen de su tercer informe de gobierno en Metepec. Y expresidente de BW, dice, baja sospecha por fraude de diésel. También juzgado de la NBA, arrolla a comentarista en pleno partido, salva el balón. Bueno, el jugador, dice, arrolla a un comentarista totalmente se pasó hasta donde estaban todos los comentaristas. Y, bueno, por salvar un balón, dice. Bolsonaro justifica retirada de Brasil como sede de conferencia de clima. También designan a García Nieto como administrador de Fiseda. También transparencia, única forma de recuperar la confianza en el gobierno INAI. Final de ida, juego táctico. Y también al menos 60 detenidos en manifestación de chalecos amarillos en Bruselas. Michael Rockfield, dice todo lo que debes de saber. Y luego Betis, dice, visita a Español en la jornada 16 de la Liga en España. También ya está todo listo en el Zócalo para el concierto de las voces de mujeres. Estábamos escuchando las voces de mujeres. Y, bueno, en aquellas voces estábamos platicando con personas del ciberauditorio. Dice esto, Lucha Reyes, Lucha Villa, ¿no? Estábamos, todas las voces de mujeres que han trascendido. También joven muere ahogado durante el bautismo. Estaba escuchando a esta niña de Canta y Arranchero, Lucha Reyes, cantando. ¡Ay, Jaíz con oterrajes! Muy, muy padre que lo cantaba. Y, bueno, todo listo en el Zócalo para el concierto de voces de mujeres. Es difícil encontrar que estemos, o que las mujeres canten. Antes era casi, casi totalmente exclusivo de varones. Pero, bueno, cada vez hay mujeres, más mujeres que cantamos. Más mujeres que, de alguna forma, están componiendo también. Que eso es lo padre. Que están, no nada más están, esto es exclusivo de varones. Si no hay muchas, muchas cosas. Y lo más icónico, ¿no? En este sentido, por ahí estaba viendo un video en donde pusieron ahora a competir. Más bien, hicieron la comparación de los puntos que había ganado TV Azteca contra Televisa. Y por ahí tenían las voces de Paquita la del Barrio, ¿no? A pesar de que compone y que no tiene una voz así tan... Es una voz peculiar, es una voz privilegiada, que a lo mejor es poco común. O sea, no es la típica voz educada en el sentido muy musical, en este sentido que sería finuro de ópera, ¿no? Una soprano por ahí, ¿no? Sin embargo, es una voz a lo mejor popular, tradicional, pero que dice muchas cosas, ¿no? Y también plasma una parte de la vida desde el punto de vista femenino. Dice, y en el Estado de México tenemos ánimo de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal de MIMASO. Dice, Juan Hugo de la Rosa anuncia inauguración del Parque Invernal de Bertinesa y dan banderazo de salida al tradicional Maratón Guadalupanos en la edición número 59. También Egipto devela una tumba de un sacerdote de hace 4.400 años. Aquí vemos la foto que les voy a retuitear para que usted también la vea. Y Donald Trump anuncia que el secretario anterior, Ryan Zink, dejará su puesto y el presidente Trump cancela la fiesta anual de Navidad de los medios. Si usted conoce a alguna mujer, alguna mujer que compone, alguna mujer, háganoslo saber. Para que también les demos promoción, ¿no? A todas estas personas. Aquí actualmente con las redes sociales se ha abierto lo que es el mundo de la composición, en el mundo de los cantautores. Quien fue pionero, no precisamente fue mujer, sino fue un varón. Víctor Escalona fue quien dio toda esta promoción y este boom para lo que eran todos los cantautores a través de YouTube que no tenían disqueras. Él fue el primero. Ahorita hay muchos. Casi, casi migraron todas las disqueras a YouTube o a las redes, a las plataformas de Internet. Pero lo que fue Víctor Escalona fue totalmente un lanzamiento en plataforma de Internet. Él fue el primero. Es venezolano, si no me equivoco. Y canta padre, canta muy padre. Tiene temas muy interesantes que por ahí les estaré compartiendo en su momento, Víctor Escalona, que usted puede escuchar varias canciones de él. Y bueno, pues no le voy a pagar todavía una, pero sí se la voy a retuitear para que usted escuche un poquito y no se pierda y empiece a explorar un poco música diferente. Él totalmente es netamente su promoción en redes sociales, en YouTube, en plataformas como Spotify y todo esto, pero todo es producción de él. Muy padre, un concepto muy convencional de alguna forma, sin tanta complicación, pero realmente hace cosas interesantes. También, bueno, ya por ahí tuvimos, bueno, a lo mejor no es por así decir, tenemos grupos católicos por ahí como Geset, como Hiram, que han estado en redes sociales también. Tenemos a la hermana Glenda, ahora que son este tipo de, pues estamos muy religiosos, perdón que se lo diga, acaba de pasar la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Tenemos ya próxima la Navidad. Acabo de escuchar una, perdón, una aberración, algo que lo digas, una aberración. Y perdón, que me perdonen, Manuel, lo quiero mucho, pero no me gustó para nada su lanzamiento de Union Balls, en donde, híjole, quiso imitar a Frank Sinatra. Híjole, qué terrible, qué terrible cover, que dije, ay no, la regó, hizo, está muy padre lo que es la escenografía, lo que es la coreografía, el concepto, pero su voz ya no fue como tan padre. Y creo que ahí sí, híjole, dije, tanto desperdicio de infraestructura, de producción y la voz ya no le está ayudando mucho en este sentido. Y no me gustó el cover, el cover no me gustó. Creo que hay gente que saca covers mucho más, más padres, más interesantes. Y bueno, pues ese es un comentario, porque lo acabo de sacar, creo que hace con una semana este, pero ya lo vimos ahora, este cover, y bueno, por ahí también le pusimos también la canción de él mismo en este, cantando La Guadalupana, que más o menos está, más o menos aceptable, que es un poquito, siempre nos hemos quejado de este, de que cantan la música religiosa muy feíto y que bueno, que ellos le pusieron aquí un toquecito mucho más popular, más comercial, sale un poquito más padre esto de La Guadalupana con su hijo. Y bueno, más o menos salió, ¿no? Pero bueno, voces como Amanda Miguel, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, hemos visto precisamente este tipo de, hoy sí, se quejaban de los villancicos de Luis Miguel, que ya estamos en esta época, y más o menos, algunos estuvieron de risa a veces, aceptables, pero necesitamos empezar a componer este tipo de situaciones, de canciones, ¿no? Pero hoy sí no me gustó para nada el cover de Jingle Bells de Emanuel, y bueno, pues ahí sí le ponemos un tachecito, pues dice, lástima de infraestructura, lástima de producción, y bueno, pues hay voces, hay conceptos, hay versiones muy interesantes, que bueno, eso es lo que necesitan ellos, ya empezar a promover otra vez la música en este sentido, y darle un toque mucho más aquí, más actual, mucho más fashion en este sentido, poner sí, actualizarlo con música, en el sentido de, con instrumentos, batería, piano, incluso violines, este tipo muy, muy padre, ¿no? Bueno, para esto, para música navideña, ahorita le estoy recordando a Rius, si no me equivoco, este hombre que toca el violín, y es director también de orquesta, tiene unas puestas también de villancicos muy, muy interesantes para poder amenizar sus posadas, para poder amenizar, bueno, pues las comidas de fin de año, de año nuevo, o estas posadas, ¿no? en las, para celebrar, por así decir, la Navidad, son buenas opciones, ¿no? Y en el Estado de México tenemos animado a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal del Mazo, se me estaba acordando por ahí las chicas estas de Bons, también son unas chicas que son, están muy padre el concepto que tienen ellas, están manejando todo lo que es el violonchelo, lo que son la flauta transversa, también lo que es el violín, y ellas muy, muy guapas, un concepto muy padre, muy, muy actual, muy femenino, y transportan totalmente lo que sería la música clásica en un, algo muy electrónico, una combinación muy padre de belleza, sensualidad, así como toda esta parte de lo que es la música, y modernizar todo esto, ¿no? Y ese es un concepto muy padre, que sería la versión femenina, de un poquito lo que sería el Divo, y todos estos grupos como Rius también, por ejemplo, que quedó un poquito en este sentido, por ahí vamos a ver a Di Blasio también, es muy bonito que lo vayamos incluyendo, es como esta música para tener un ambiente de mucha, mucha tranquilidad, mucha paz, ¿no? Richard Kleiderman por ahí, que esto nos ayuda, que realmente en esta época haya un ambiente muy festivo, muy tranquilo, muy armónico, ¿no? Y bueno, pues así es un poquito, les voy a ir dando unas recomendaciones a lo largo de estos programas, para que usted disfrute de la mejor manera sus vacaciones, sus festividades, y bueno, TEMEC dice, reabrir negociación de TEMEC sería abrir la caja de Pandora, dice Marcelo Ebrard, y Bolsa Mexicana inicia a la baja a la espera de datos en Estados Unidos, también, bueno, pues esto es lo que nos dice 24 horas el día de hoy, por lo pronto esto es todo en nuestro sabadito espectacular, y bueno, me dicen que por qué no, déjenme checarles, vamos a poner, no, les voy a poner una fracción de segundos de lo que sería la música de Víctor Escalona. Vamos a escuchar, recuerden que mi nombre es Teresa Salazar, pásesela muy, muy bien, nos vemos el día de mañana, esperamos que Harry nos envíe por las bendiciones del Señor, que también nos acompaña el día de mañana, y bueno, por lo pronto en periodismo independiente estamos haciendo historia. Pásesela bien, le envío un beso y un abrazo, y quédense con esto de Víctor Escalona, espero que le guste, es música nueva también, no tan nueva, pero bueno, estamos incluyendo para que usted también tenga opciones, y le estaremos dando algunas opciones más, para que usted, pues vaya empezando a incluir nuevos artistas, nuevos talentos, y tenga un abanico de oportunidades, y de, pues, versiones diferentes en cuanto a la música. Él es un cantautor, es totalmente cantautor, es música nueva, eso sí, es hecha por él, no son covers, no es nada de eso, pero él fue el pionero de lo que sería toda la música, o un artista como tal, lanzado en una plataforma de internet. Se lo dejo a Víctor Escalona. Se lo dejo a Víctor Escalona, y esto es mi promesa. He venido a conquistar tu amor, sin tesoros ni regalos caros, he venido a conquistarte sin reparos. Traigo el canto de mi corazón, la bandera de la poesía, traigo todo en esta dulce melodía. No hay goza luz que rompe, cuando la luz de las estrellas te regalé. No hay goza luz que rompe, y mis palabras serán, habrá caudada que despierte a tu humanidad. Mi promesa es que te lo hago, no habrá un minuto que no podés, no habrá caudada sin voz, mi promesa. Y bueno, pues si quieres seguir escuchando a Víctor Escalona, búsquelo en YouTube, así Víctor Escalona, el canal oficial. Por lo pronto, esto fue Periodismo Independiente, y estamos haciendo historia. Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.